Y nos quedamos en los Estados Unidos con la información, pero en este caso para hablar del ex presidente de ese país, de Donald Trump y de una de sus causas judiciales. Y en este caso la del intento por revertir los resultados electorales de 2020, que finalmente resultó electo el actual mandatario Joe Biden, la causa del estado de Georgia. ¿Qué fue lo que dijo en las últimas horas y en una entrevista al hombre que vemos en pantalla, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Fue mi decisión intentar anular los resultados de esas elecciones. Lo cierto es que dijo esto el ex mandatario, recordemos, acusado por sus esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones. Una premisa central del caso del abogado especial de Jack Smith, según su acusación contra el expresidente, es que Trump sabía que las afirmaciones electorales que estaba haciendo eran falsas, después de que sus asistentes cercanos le dijeran que había perdido, pero las difundió de todos modos para que parecieran legítimas todo al servicio de una supuesta conspiración criminal. Lo cierto es que él finalmente entonces dijo esto, que fue su decisión intentar anular los resultados de esas elecciones allí en el estado de Georgia, la de 2020, que como decíamos, finalmente resultó electo el actual mandatario Joe Biden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.